Hola, en este vídeo os traemos buenas noticias y es que Samsung ha sido elegida por quinto año consecutivo por su servicio de atención al cliente del año en el certamen Los Líderes en Servicio, en las categorías de telefonía, televisores y electrodomésticos. Los premiados han sido elegidos a través de una metodología imparcial, rigurosa y transparente. Sototempo Advertising, empresa encargada de la selección junto a sus partners, han utilizado la técnica del Mystery Shopper, realizando 220 evaluaciones a través de los cinco principales canales de atención al cliente. Teléfono, correo electrónico, página web, redes sociales y chat virtual. Y por otro lado, unas 2.000 encuestas de satisfacción a clientes, a usuarios reales, en las que se ponderan las siguientes categorías. Satisfacción global, recomendación, utilidad de la información, amabilidad y valoración global. Samsung vuelve así a demostrar la implicación con todos vosotros a la hora de ofreceros cada día un mejor servicio haciendo patente la importancia del componente humano que hay detrás de toda tecnología. Para adaptarnos a las necesidades de todos vosotros, durante 2022 en Samsung hemos ampliado el servicio de soporte en lengua de signos disponible ahora en los principales servicios técnicos. Por otro lado, además hemos lanzado un nuevo canal de WhatsApp para que podáis recibir soporte técnico de nuestros expertos de forma más rápida y accesible. Esta elección no es solo sinónimo de calidad y compromiso, también es un aliciente que nos permite todavía más mejorar y brindar el mejor servicio técnico para que cada día sigas disfrutando y confiando en nosotros, ya que al final este es el mayor premio de todos. Gracias, gracias por volver a convertirnos una vez más en líderes en servicio al cliente.